¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos el día de hoy. Nosotros felices, contentos de poder platicar nuevamente con ustedes. Hay algunas actualizaciones que tocar en este momento referentes al tema del Cruz Azul. Se habla de fichajes, se habla de salidas. Tristemente el tema de Carlos Alcedo que ya había que comentar. El jugador va a tener que dejar el club de Cruz Azul. Se habla de una salida al fútbol extranjero por algunas cuestiones personales. Y bien, es una posición que si bien de alguna manera se encontraba borrado, así lo podemos llamar. El jugador poco a poco ha tenido esta actualización o ha tenido esta posibilidad de estar nuevamente dentro del terreno de juego. Y bien, pues hoy se habla de su posible salida. Platicaremos el tema de Luis Romo también que es súper interesante. Hay interés no solamente de Cruz Azul, de otros equipos también. Buscan repatir a la futbolista y bueno, vamos a estarlo platicando un poquito. De igual manera, si a ustedes les gustan las playeras de fútbol, yo les invito el día de hoy a que se lancen aquí abajito a la descripción de este video. Y utilicen mi código descuento que está aquí abajo, FUTBALLMX. La verdad es que las playeras están de lujo, pueden ver los detalles, están increíbles. Si quieren una a muy buen precio, láncense aquí abajito a la descripción. Ahí les dejo el link. Y mi código FUTBALLMX que también ahí está, para que lo copien y lo peguen. Y bueno, se lleven la playera súper barata. Vámonos con la información el día de hoy, ahora sí, porque se habla de muchas modificaciones, de algunas actualizaciones también. Y estaremos platicando un poquito en cuanto a esta situación. Bueno, el tema hoy con Luis Romo definitivamente es el siguiente. Vamos a escucharlo y a entender qué es lo que está ocurriendo con este futbolista. Así que vámonos con la información. Seguir en Monterrey ya fue muy claro ayer, hay plásticas ahí, pero nada, nada encontré tutoriales. ¿Hay alguna intención tuya por querer salir del Monterrey? No, 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 la verdad es que ahorita estoy muy bien acá. Es más tema ahí como de interés de equipo, más que un tema mío y de directivo. Yo creo que esto fue tanto que está claro ayer, que tienen que escuchar ahora sí, y de mi parte también escuchar, pero la intención es seguir, la intención es estar acá. Uno nunca sabe qué va a pasar, pero la intención mía es seguir. Seguir en Monterrey es lo que yo quiero, espero poder seguir, la verdad que no depende, pero seguir en Monterrey lo que me trae ahora. Bueno, pues ahí tenemos un poco de las palabras del futbolista. Él feliz de estar aquí en Monterrey, se habla de algunas modificaciones para el equipo de Cruz Azul. No creo que se dé una repatriación por parte de Cruz Azul con el jugador, pero aún así se habla de esas modificaciones. Así que puedes esperar a tener bien claro lo que se venga, pero no se mueve mucho la posibilidad de que pueda regresar a Cruz Azul este futbolista. En otras noticias, el equipo de Tigres ha demostrado bastante interés por este futbolista, Eric Lira. Sabemos del excelente nivel de juego del jugador, sabemos del excelente fútbol que tiene, y está en duda esa posible permanencia del futbolista dentro del equipo de Cruz Azul. Un jugador referente, con muy buena calidad, con muy buena posición, y bueno, ahí veremos y tratemos de analizar qué es lo que ocurre en cuanto a esta posible llegada. Entonces se mueve mucho el tema de los jugadores, de los futbolistas, y pues vamos a ver qué otras oportunidades se dan en ese sentido. Así que por lo pronto les agradecemos muchísimo el día de hoy, que puedan estar aquí presentes en el canal. Obviamente, pues no se olviden de dejar un super like, un comentario, y ya nos estaremos viendo en otra de estas emisiones. Así que nos vemos en la próxima. Chau, chau.